Sánchez pone en marcha la operación final contra la corona. Encuestas respaldan un referéndum deseado por la gran mayoría de los españoles, con derrota asegurada de la monarquía. Pedro Sánchez lo ha conseguido. Le hizo la envolvente perfecta a la Casa Real, a través de una reina consorte con la que mantenía una interlocución fluida, trasladándole el mensaje de que el gran peligro para el futuro de la monarquía era su suegro. Leticia Ortiz compró encantada ese mensaje fake, falso porque la monarquía solo podía perder respaldo por la derecha, por la izquierda no iba a moverse un ápice, el rechazo generalizado a la institución, por mucho que mandara al emérito al exilio. Sánchez ha conseguido estos años transmitir a los españoles lo que verdaderamente deseaba hacer, que la corona es una institución inútil, sin función real alguna, y lo ha hecho con una estrategia en la que la institución, la corona, ha caído con una supuesta inocencia o falta de determinación. A veces inexplicable. Esa estrategia ha buscado minimizar la imagen del rey, con discursos hechos por Moncloa, socialistas, en Nochebuena, enviándolo a que le cantara en la Internacional Puños en alto a su alrededor, o a que le insultara en su cara a cualquier loco con sombrero. Siguió con los indultos como demostración de que el rey no tenía nada que hacer, ni que decir en absolutamente nada, y le dio el jaquemate con la amnistía, cuya sanción es lo que más ha dañado la imagen de la monarquía entre los españoles que la defienden, aunque Leticia Ortiz no se lo crea o no se entere, predispuesta como estaba a escuchar la versión de Pedro Sánchez. Ahora las alertas están desatadas en Zarzuela. La reina consorte ha perdido influencia y la familia Borbón se está uniendo porque tienen información. Le llegó primero al rey emérito, lo que provocó que multiplicara sus visitas a España y transmitiera su preocupación a su entorno, con un mensaje que ya adelantamos en este canal. Apoyad a mi hijo. Y es que amigos, hay una operación en marcha contra la corona, una ofensiva lanzada ahora con el rey emérito como gran protagonista y que tiene dos objetivos, tapar las andanzas de Begoña Gómez y del Casopoldo, donde ya han empezado los tiros reales, con disparos al coche del principal comisionista, y la creación de un ambiente favorable a un referéndum que están invocando desde diferentes ámbitos, medios, redes sociales, personajes famosos y encuestas. Ayer mismo el insufrible Jorge Javier Vázquez, amiguete del sátrapa, presentador de su libro Una promoción que pagamos todos los españoles, mostraba por dónde van los tiros en esta desesperada fase final del sanchismo. La transición decía, se acabará cuando los españoles tengamos la oportunidad de decidir si queremos reyes o no. Es decir, referéndum. Ese comentario iba en paralelo a las informaciones que está publicando el portal Electomanía. Los españoles, de forma muy mayoritaria, según ese portal, el 65%, nada menos, quieren que se haga esa consulta. Y si se hiciera, solo el 42,5% votaría por la monarquía, cuyo respaldo ha bajado muchísimo desde que Sánchez tomó las riendas con Leticia Ortiz como interlocutora y un Felipe VI acorralado. Sánchez ha conseguido lo que se propuso en la primera fase de la salto a la corona. En un referéndum la institución no tenga nada que hacer. Ahora estamos asistiendo a la segunda fase, el debate sobre la necesidad del referéndum, sobre el modelo de Estado con el rey emérito como gran protagonista, mientras su esposa, la de Pedro Sánchez, sigue dando charlas como hipotética directora de una cátedra universitaria sin título reglado alguno, como si no hubiera pasado nada. Estamos en plena posverdad del sanchismo. La corrupción debe pasar a un segundo plano. Aquí la noticia son las andanzas del rey emérito de hace 40 años. Y detrás, todo el aparato de propaganda del autócrata confesó que aún tiene tiempo de enviar al rey a la zona de conflicto más arriesgada del planeta en este momento. ¿Hace falta algo más? La operación final contra la corona está en marcha. Una vez más, amigos, si os ha gustado el vídeo, os animamos a dar like y también a suscribiros al canal a todos aquellos que aún no lo estéis.